Música 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 Cultura en el patio presenta a la cantora Camila Pino con su espectáculo Habitar canciones que plasman la identidad cordobesa y andina de esta joven que hace propios los versos de compositores que impulsan su canto que disfruten Música 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 y luego perdidos, y arriba quemando el sol. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación me dije mejor habita en su concha el caracol a la sombra de las leyes, el refinado ladrón y arriba quemando el sol. Las hileras de casuchas, frente a frente sí señor, las hileras de mujeres, frente al único pilón, cada una con su bala y su cara de aflicción, y arriba quemando el sol. Me volví para Santiago sin comprender el color con que pintan la noticia cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro, sal y crey carbón. Y arriba quemando el sol, y arriba quemando el sol, y arriba quemando el sol. La noche oscura,istoire,�전. Un saludo Una estrella fugaz cayó en el jardín Una estrella fugaz cayó en el jardín Pero su luz se apagó, ayayá, de mí Pero su luz se apagó, ayayá, sí, sí Todos pidieron deseos sinceros Todos pidieron deseos enteros Todos a ella aferraron ideas Pero su luz se apagó, ayayá, sí, sí Ciertas noches en que sueño Súlcar el cielo en una estrella No le dan vista a la sol Aquellos hombres que en suerte Prefieren sombras hostiles A una luz incandescente Y en el murmullo del agua Donde se mezclan las horas Hablan los sueños callados Quieren hablar del presente Y en la costumbre se vuelven Los tres deseos de siempre Una estrella fugaz cayó en el jardín Una estrella fugaz cayó en el jardín Una estrella fugaz cayó en el jardín Pero su luz se apagó, ayayá, de mí Pero su luz se apagó, ayayá, sí, sí Y en los fugaz de la vida Y en el calor de silencio Baila triste la leyenda Que el pueblo comenta riendo Una estrella fugaz cayó en el jardín La 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 estrella fugaz cayó en el jardín Que un niño negro en las calles no es cosa buena Tarumba no te demores, Tarumba regresa a casa Que de este lado del muro tu madre aguarda, tu madre aguarda Tarumba no me preguntes, Tarumba por qué maldices A tanto negrito pobre de ojitos tristes El muro que ha levantado sobre este mundo No puede impedir que vuelen los niños puros Tarumba ya cuando crezcas verás que es cierto La vida estará esperándote pese al cerco Será una muchacha hermosa, Tarumba como una estrella Los muros jamás detienen la primavera Tarumba nunca te olvides, Tarumba lo que te aclaro Ningún niño nace feo, ni nace malo, ni nace malo, ni nace malo Vino tu muerte a buscarme, a reclamar tu polleto Que no podía llevarte, le dije por chacarera Le dije por chacarera que se llevara tu olvido Mientras pensaba en el trato, le mezquinaba tu vino Le mezquinaba tu vino, no vaya a ser que se embriague Y su guadaña de azúcar, mi corazón no separe ¿Qué cosas tiene la muerte que no se puede burlar? ¿Qué cosas tiene la muerte que no se puede burlar? ¿Qué cosas tiene la muerte que no se puede burlar? Un grito ciego traía, rozó mi piel con su bronce Para robarnos un beso, vino tu muerte de noche Vino tu muerte de noche, quiso robarse tu estrella Y despacito le dije, siga su ruta y no vuelva Siga su ruta y no vuelva, que nuestro amor es un niño Al que le pongo este pecho, para forjar el cariño ¿Qué cosas tiene la muerte que no se puede burlar? ¿Qué cosas tiene la muerte que no se puede burlar? ¿Qué cosas tiene la muerte que no se puede burlar? Cuando la razón se vuela, cuando el instinto despierta Se van abriendo caminos ignorados y sin huellos Que no vuelven a la madre que parió nuestra conciencia El camino se hace luz y la ciencia solo es ciencia Vuelve el amor a su causa y se disipa la apariencia La vida ya es otra vida que nos lleva, que nos lleva Paisaje de cielo abierto, melodías que maduran La salamanca se toma por una blanca espesura La vida ya es otra vida que en el silencio perduró El saber tiene su precio allá por la salamanca Se cambian conocimientos por pedacitos del alma Tanto por esos montes la ignorancia se acorrala Su pai tiende a los caminos y su ciencia es una estaca La vida clavada como una astilla entre la mente y el alma El que vuelve nunca cuenta que el conocerte jamás Posando bajo la luna se trepa la salamanca Y el destino se perturba dentro de las cuevas paganas El saber tiene su precio allá por la salamanca